La isla de Gran Canaria vivió uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada de montaña, una nueva edición, la quinta, de la circular de Tejeda. La competición se desarrolló en el municipio que le da nombre, que situado a 44 kilómetros de la capital, se erige como un lugar tranquilo en el que la naturaleza es la característica dominante, un pequeño e idílico municipio de apenas 2.000 habitantes en el que, además de su paisaje, la actividad deportiva resalta entre sus maravillas. En esta ocasión y rompiendo la tranquilidad del municipio, 630 corredores aguardaban impacientes el comienzo de su modalidad. En esta ocasión, y con el fin de lograr un evento para todos, la organización diseñó tres tipos de trazado. Los más preparados podrían aventurarse con la prueba larga, el maratón. Los que preferían una distancia menor tendrían la oportunidad de correr la media, mientras que para aquellos que estuvieran dispuestos a disfrutar un poco más del recorrido, les esperaba una versión de senderismo. Buenos días, aquí estamos pasando un frío del copón, pero nada, nos damos calor mutuo. Buenos días, aquí estamos otra vez a divertirnos en la ruta. ¿Qué tipo quieres o vas a intentar hacer este año? No sé cómo estaré, pero solo las dos horas aquí para el año pasado, no sé cómo estaré. Bueno, de tarde lo vamos a ver, ¿no? Cuenta dos. ¡Tres, dos, uno! Desde las seis de la mañana se congregaron los participantes de la maratón y a las 7.30 horas puntualmente comenzó la primera de las carreras desde la plaza del ayuntamiento. Siempre acompañados por un entorno sin igual y por un calor destacable, los atletas recorrieron los lugares más significativos del municipio Gran Canario. Mientras tanto, el medio maratón, algo menos exigente, pero igualmente duro, dio comienzo a las 9 horas. Ambos recorridos incluyeron dentro de su trazado el paso por uno de los símbolos más representativos de la isla, el Roque Nublo, una enorme roca basáltica de más de 70 metros de altura que corona el municipio de Tejeda. El Roque Ventaiga y el Roque Palmés, también reconocidos por su gran belleza paisajística, aguardaban el paso de todos los corredores de la distancia más larga. Este año muy contentos, esta quinta edición ha sido mucho éxito de participación. Este año ha habido un incremento de 200 corredores con respecto al año anterior. Como te digo, hemos pasado de 600 inscritos, 630 inscritos aproximadamente. Y bueno, pues muy contentos con tanta participación. Las vistas de Tejeda son espectaculares. Yo incluso me atrevo a decir que son únicas, ¿no? Tenemos aquí unos monolitos naturales que son los... que son el mayor del mundo, que es el Roque Nublo, el Ventaiga. Incluso el Teide tiene una vista de aquí que de pocos lugares se pueden apreciar lo que se ve desde aquí. Aparte de eso, tenemos toda la cuenca de Tejeda. Cuando esta prueba sube por la mañana, amaneciendo arriba, en los albores por las inmediaciones de los llanos de la P, se ve todo este valle y son unas pistas espectaculares. A medida que se ganaba kilómetros y se restaba distancia, los atletas sufrían el cansancio debido, entre otras causas, al gran desnivel acumulado y a las altas temperaturas que les acompañaron durante el camino. Un año más, la circular de Tejeda exigía el máximo de esfuerzo, llevándoles por tramos muy técnicos que les complicaron la dura tarea. Muy bien, está ahorita, pero el tiempo está acompañando. De momento, cuando llegué a mi bebé era un poquito más de ganado. Bien, al golpito vamos ahí porque lo más duro es de carrizar para arriba. Entonces tenemos que dosificar. Ocho de la mañana y se pueden ver solajero que hace. ¿Les gusta la prueba? Pues el año que viene más. Venga. Y yo voy levantando las piernas así, mira, mira. Tiene que hacer así. Como si fuera corriendo. Ya estamos aquí, ya nos queda menos. Hola, guapo. Pesito. Sí, la gana que tú tienes, vale. Adiós, matro. La gente es que se toma de apillo todo. En los rostros, esfuerzo, trabajo y tesón que se suavizaban gracias a las zonas de habituallamiento que la organización dispuso a lo largo del recorrido. Tienes acá los cinco minutos. ¿Cinco minutos? Casi nada la bestia. Agüita. ¿Qué come ese hombre? Tengo prisa, tengo la lecha al fuego. Venga, ¿se te quemó? ¡Ah! ¡Me han matado! Caí de incluir. Casi me he dejado la pierna arriba. Bien, bien, bien. Si no me paro voy bien. Ya estoy fundido ya. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! El suave viento que se dejaba sentir entre el pinar en algunas partes de los tramos cubiertos dio un aliento a los corredores que poco a poco fueron llegando al punto más ansiado, la línea de meta. Los primeros en cruzarla fueron los de la media maratón. El corredor que despuntó desde el inicio, Evaristo Almeida, batió el récord del año pasado tras superarse a sí mismo. Daniel Santana para el crono un poco más tarde obteniendo el segundo puesto, mientras que la tercera plaza fue para Álvaro Santana. Me he encontrado muy bien, estoy muy contento por el resultado obtenido. Y en un principio intenté marcar mi ritmo, me separé bastante del segundo clasificado y lo pude mantener hasta el final y la bajada tranquilo y pude llegar bien a meta tranquilo. Por su parte, Ankara Ramos obtuvo el primer puesto en la categoría femenina. Tras ella, terminaron el reto Raquel Linares y Yolanda María Santos. Hombre, esto es un gozo y el sufrir, cuando se sufre, se siento orgulloso uno. Tengo una grandeza por dentro de conseguir, de disfrutar y sobre todo de disfrutar, porque cuando uno disfruta y se lo pasa bien, crece por dentro y me siento, me siento grande. Carlos García, atleta gran canario, se alzó con el triunfo de la Prueba Reina atravesando el arco de meta en un tiempo de 4 horas, 46 minutos y 53 segundos. Alberto Rodríguez completó la maratón un poco más tarde, obteniendo el segundo puesto de la clasificación, seguido por José Antonio Santana, que con el tercer puesto completó el podio. Sí, se me dio bien también este año, pude revalidar el título. Me pude desmarcar al principio, iba a hacer un colchón ahí y pude mantener el ritmo y más o menos yo creo que se vio bien. La verdad que al principio no daba ni un duro por mí, porque subí muy mal, pero nada, me fui recuperando, me fui remontando y bien, y viendo el paisaje, el roque palmer, el roque nulo. Tras la entrega de premios a los ganadores y la clausura del acto hasta una nueva edición, se dio por finalizada esta quinta circular de Tejeda, un evento que año tras año ha conseguido hacerse un hueco en el panorama deportivo de las islas y que además resulta ser un reclamo muy atractivo para todos aquellos que desean disfrutar del deporte y conocer de una forma diferente la isla de Gran Canaria.